Vivo en este mundo, todo está a la venta, hasta los ideales Aquí tanto tienes, tanto vales Convivo con el caos, me cuesta ordenarme, me cuesta ordenarme Acostumbrado a caminar, espinos de alambre Cuando solo la luna me echa un cable Cuando la realidad se convierte en maleable Y el corazón en fastículos coleccionables Tu objetivo inmortaliza este desastre Tu objetivo inmortaliza este desastre Moneda de cambio es el tiempo De su paso yo solo un testigo Moneda de cambio es el tiempo Siempre infinito, así miro al cielo Cuántos sentimientos escondidos en suspiros Yo, Michael, de Juan Yo, 2021 Moneda de cambio es el tiempo De su paso yo solo un testigo Me siento infinito si miro al cielo Cuántos sentimientos escondidos Tus ojos color zafiro son mi amuleto Para las noches de frío e invierno Me atragando con mis textos, áspero Esto es un crematorio, sabor amargo el del odio Con el que convivo, en el que me consumo Animal de instintos precarios Cala hasta los huesos, soy difícil, terror y corrosivo Tóxico, cuido de mi aspecto Me la cola, 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 cola Ambiente sórdido Luz tenue Exordismo Purgándome al borde del abismo Cambio es el tiempo De su paso yo solo un testigo Me siento infinito si miro al cielo Con tu sentimiento escondido en suspiros Tus ojos color zafiro son mi amuleto Para las noches de frío e invierno Me atragando con mis textos, áspero Esto es un crematorio, sabor amargo el del odio Con el que convivo, en el que me consumo Animal de instintos precarios Cala hasta los huesos Soy difícil de roer, corrosivo y tóxico Cuido de mi aspecto melancólico Ambiente sórdido Contigo es el mismo La cola, cola, cola en el abismo Intenta olvidarte Pero sin ti nada es lo mismo Intenta olvidarte Pero sin ti nada es lo mismo Intenta olvidarte Pero sin ti nada es lo mismo Intenta olvidarte Pero sin ti nada es lo mismo